Hola gente bonita, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque ya somos más de 50 mil suscriptores. Para mí esto es muchísimo de verdad. Cuando yo empecé el canal tenía la meta de llegar a mil suscriptores, así que 50 mil, la verdad, no lo hubiera pensado. Pero bueno, en todo este tiempo he compartido videos de minimalismo, organización, temas relacionados al minimalismo, y sí tengo alguno que otro blog, pero creo que casi no he compartido cosas sobre mí. Así que para festejar y para que me conozcan un poquito mejor, aquí les van 50 cosas sobre mí. Les pedí por aquí y por Instagram que me hicieran preguntas, así que voy a contestar 50, las que más se repitieron y las que no he mencionado en otros videos, porque hay varias cosas de las que ya he hablado mucho. Y les prometo que voy a aclarar algunas dudas que no he contestado aún y que me han preguntado muchas veces. ¿Ok? Empezamos. Algo físico que no me gusta de mí es que tengo pecas. Creo que en varios videos se han notado cuando me grabo un poquito más de cerca y no me gustan mis pecas. No me molestan tampoco o no lo suficiente, como para buscar tratamientos para quitarlas o algo así. Algo físico con lo que batallo es con el metabolismo. Tengo el metabolismo súper lento y lo he comprobado una y mil veces desde que estaba chiquita y me ha pasado que si comemos algo echado a perder varias personas, yo soy la última en sentirme mal y como 8 o 12 horas después que todos los demás. Tengo el metabolismo muy lento y si no me cuido, soy constipada también. Y con la edad pues esto va de peor en más peor. Y de las cosas que más me gustan de mí físicamente son mis ojos. De chiquita se veían tan grandes que siempre que estaba seria me decían que parecía que estaba asustada. Y hasta el momento, si no sonrío en una foto, a veces sí parece que es algo asustada. De todos modos, me gustan mucho. ¿Qué más? Soy zurda. Creo que varios lo han notado ya. Soy zurda y mi abuela materna fue quien se dio cuenta por cómo agarraba la guitarra imaginaria y por cómo le pegaba a la piñata. Ella fue la primera que dijo, yo creo que esta niña es zurda y sí. Mi color favorito es el amarillo. Por si creían que era el negro, no. Es el amarillo porque yo hablo del color en sí, no de cómo se ve en ropa o en otras cosas. Prefiero el frío al calor completamente. Aunque creo que conforme pasan los años me he vuelto un poquito más friolenta, así que probablemente voy a tener que reconsiderar esto próximamente. ¿Qué más? Mi signo zodiacal es virgo. Yo soy de septiembre. Por si alguien cree en eso de los signos zodiacales, yo soy virgo. Mi gusto culposo. Tengo varios, pero el primero que se me viene a la mente es que me gusta bailar banda. A mí me encanta bailar y muchos ritmos, pero no sé, la banda me encanta para bailar en las fiestas y pues soy norteña, soy de Tijuana. Me dan mucho miedo los insectos, casi todos, pero más los grillos. Y aquí en Puebla hay muchos, sobre todo cuando llueve, y les tengo pavor. Y también a los mayates o también les dicen, creo que escarabajos de junio. Algo que me pone de muy mal humor es que me despierten y no me enojo con facilidad. Me considero realmente una persona relajada o tranquila, pero si me despiertan, en automático me pongo de mal humor. El único que tiene permiso en esta vida para despertarme es Kross, pero él tampoco lo hace. Hasta él sabe que no me gusta. Una cualidad mía es que tengo muy, pero muy buena memoria. No sé si seré de, pero mi mamá también tiene muy buena memoria. Y una anécdota rápida fue cuando tenía seis años y había concurso de lectura a nivel municipal o estatal, no sé, pero el primer paso era seleccionar al ganador del salón. Y la maestra nos puso a leer a los tres mejores. Y ella eligió un texto como de tres páginas de un libro que todos teníamos y yo gané, pero no lo leí. Me lo sabía completo de memoria. Mi comida favorita es la nieve. En Puebla le dicen helado. Yo soy fan de la nieve y siempre me ha encantado. Y lo siguiente es el chocolate. También siempre he tenido debilidad por los postres. Pero si tuviera que elegir comida favorita que no sea dulce, en definitiva son los tacos de Tijuana. En este país tenemos muy buenos tacos, pero los de Tijuana son otro boleto. Y no es porque yo sea de allá. Es porque he probado muchos tacos en muchas partes y pues no hay comparación. Mi lugar favorito. Este creo que ya se lo saben. Mi casa. Yo amo estar en mi casa y más cuando está Cross, que siempre está aquí. Y más cuando está mi esposo. Y me preguntaron mucho de Cross. Cuando nos vamos de viaje, él se queda aquí. Él se queda en su casa y él entra y sale de la casa al patio por su puertita y alguien viene a cuidarlo, a darle comida y asegurarse de que siempre tenga agua. Y también mis suegros de repente lo cuidan y se lo llevan con ellos por ratos. Hubo muchísimas preguntas sobre Cross, así que les voy a dejar los links de varios videos que tengo en donde hablo exclusivamente de él. ¿Qué más? He viajado sola, he viajado con amigos, he viajado con familia y he viajado con mi esposo, obviamente. Y lo único que ya no haría es viajar sola. Solamente lo hice dos veces y como que no, no me gusta. Conozco en total 10 países y hasta ahorita mi favorito para visitar ha sido Bélgica. En específico, Brujas. Ese lugar simplemente me fascinó. Me encanta vivir en México. Obviamente hay cosas que no me gustan, como en todo, pero por el momento no me imagino viviendo en otro país. Probablemente para el retiro, un pueblito tranquilo, en algún otro lado o en otro país. Pero ahorita me gusta mucho mi vida aquí, así que no pensaría en irme a otro lugar a menos de que fuera una súper oportunidad laboral o algo así. Mi pasatiempo favorito es armar rompecabezas. Me encanta. Solo que me clavo y dejo de hacer todo lo demás por estar ahí, así que soy muy cuidadosa de cuándo saco un rompecabezas porque a veces puede ser contraproducente. Mi deporte favorito para ver es la Fórmula 1. Es el único deporte, de hecho, que sigo de cerca y más porque ahorita está Checo Pérez en Red Bull. Y mi deporte favorito para practicar es snowboarding. No he tenido la oportunidad de practicarlo seguido, pero me encanta. Me encanta ver los paisajes y sentir el viento en la cara y la velocidad. No sé, se me hace algo increíble. Soy la bebé de la casa. Somos tres hijos y yo soy la menor, así que tengo un hermano mayor y una hermana mayor. Me salí de mi casa a los 23, casi 24 años. Cuando yo tenía 21, mi hermano se fue a estudiar un posgrado al extranjero. Y un año después, mi hermana se fue también a estudiar un posgrado. No al extranjero, pero literal al otro extremo del país. Así que cuando terminé la universidad dije, pues yo también me voy. ¿Qué estudié? Soy dentista por la Universidad Autónoma de Baja California. Es cimarrón mi corazón. Y también soy ortodoncista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que también soy loba. Y obviamente vine a Puebla a estudiar mi posgrado. Aquí conocí al que ahora es mi esposo. Nos conocimos en una fiesta en común como unos dos o tres meses antes de irme de regreso a Tijuana. Yo ya estaba a punto de terminar de estudiar. Él es cuatro años mayor que yo. Cuando nos conocimos, yo tenía 26 años y él tenía 30. Y me fui a Tijuana y nuestro primer año de noviazgo fue a distancia. Él en Puebla y yo pues estaba allá en Tijuana. No hubo un momento clave o decisivo en el que yo dijera, él es el indicado. Pero me di cuenta en ese primer año de que nunca había sentido algo así, ni remotamente parecido. Y sabía que tenía que darle la oportunidad a algo más. Así que me regresé a Puebla. Cuando regresé, pues no tenía trabajo ni muchos ahorros y yo quería generar algo de dinero y no encontraba nada. Así que en un gimnasio di clases de Zumba y de Taibo por cuatro meses. He tenido en total 17 trabajos. Y si cuento esto de YouTube, serían 18 trabajos. Y ninguno de esos fue con mis papás o con familia. No, todo eran cosas reales que me daban un sueldo y yo tenía responsabilidades. Así que he trabajado en muchísimas cosas diferentes. Y hablando de trabajos, nunca me han corrido de un trabajo. A todos yo he decidido cuándo irme. ¿Y en qué trabajo? Ahora trabajo como ortodoncista. Por si quieren tips de cuidado dental o verme en mi trabajo, les dejo mi Instagram y obviamente me ayudarían muchísimo dándole follow y like y todo eso. Mis flores favoritas son las rosas rojas. Mi libro favorito es Los Miserables de Víctor Hugo. Mi película favorita es Stardust o El secreto de la estrella. Creo que es el título que le pusieron en español. No veo películas de terror. Soy súper miedosa, así que prefiero no verlas y no sufrir. Y hablando de películas, es rarísimo cuando lloro. Toda mi adolescencia y juventud y a la fecha es rarísimo que yo llore. Pero si me ponen películas de amor, ahí ya no se puede. Lloro como Magdalena. Aquí le decimos también a Moco Tendido. Y no he visto muchas series. Siempre veo como dos o tres capítulos y no me interesan. Pero mi serie favorita es How I Met Your Mother y la he visto completa dos veces ya. Mi música favorita es la música clásica, desde hace como 20 años más o menos. Y para ser más específica, Tchaikovsky es mi favorito. Se me hace que es muy romántico. Tengo un tatuaje. Creo que sí lo han visto. Parece un lunar de lejos, pero no. Es un tatuaje de forma de corazón y me lo hice con mi hermana. Ella tiene uno exactamente igual y en el mismo lugar y no tengo perforaciones más que en las orejas. Sí quise de joven hacerme una, pero nunca me animé y no me arrepiento. Nunca he estado hospitalizada. Nunca me han operado. Nunca me he roto un hueso. Nunca me he enfermado de nada que no sea gripe o algo así. Ni COVID me ha dado todavía. He gozado de muy buena salud hasta el momento y estoy muy agradecida por eso. Y soy de religión católica, pero no soy muy religiosa. Me considero una persona más espiritual que religiosa. Hablando de minimalismo. Ni mi esposo ni yo éramos minimalistas, ni nada de eso cuando nos conocimos. Y fue un camino que empezamos juntos. Yo diría que cuando empezamos a vivir juntos también. Y somos muy diferentes en muchas cosas, pero somos muy similares en cuanto a valores y principios y la manera en la que vemos la vida, lo que queremos y cómo nos gusta vivir. Entonces, por ese lado no ha habido ningún roce. Lo que más me ha costado depurar es la parte digital. Es lo más tardado y lo más enfadoso. Y yo creo que tenía de archivos como 10 veces más de lo que tenía de objetos. O más. Y la verdad, ni siquiera he terminado al 100% todavía. Lo que tendría mucho si no fuera minimalista, yo creo que sería ropa y zapatos. Porque además de que me encantan, es lo que más tenía cuando no era minimalista. Sobre los hijos, que también me preguntaron mucho. No creo que estén peleados con el minimalismo. Y no creo que tenga nada que ver el querer o no hijos con el ser o no ser minimalista. Y yo sí quiero tener hijos. Creo que sí me gustaría. Y me voy a extender en este tema próximamente en otro video porque creo que es un tema muy largo. Lo que más me gusta de este canal son los comentarios que me dejan. De verdad que tengo a los mejores suscriptores del mundo. Y créanme que muchas veces me alegran mis días. Y aunque a veces parezca que no, siempre trato de leer sus comentarios. Y he aprendido muchísimo de ustedes. En 10 años. Me veo todavía felizmente casada, probablemente con algunas canas, sin grabar videos de YouTube y yo creo que viviendo en otra casa. Mariposa. Si pudiera reencarnar en un animal, elegiría a un petirrojo. Se me hacen muy bonitos esos pájaros. Si pudiera elegir un superpoder, elegiría a la teletransportación. Si pudiera cambiar algo en mi pasado o en mi vida, no lo haría por aquello del efecto mariposa. Y si pudiera pedir un deseo, pediría paz mundial. Porque la guerra es algo espantoso y porque ahorita realmente se necesita tener paz. Y como bono, el primer video que vi aquí en YouTube hace muchos años, que no era música ni película, sino un video de una persona, fue un reto de 10.000 calorías. Se trata de consumir 10.000 calorías básicamente en un día, en 24 horas. Y desde que lo vi, me quedé con la espinita. Y nunca me he animado a hacerlo porque pues no se me hace algo positivo en ningún sentido, pero es algo que siempre he querido hacer. Y no sé por qué, pero tengo esa espinita. Eso fue todo este video. Estas fueron 50 cosas sobre mí. Cuéntenme si en alguna coinciden conmigo en su libro o película o color favorito. Cuéntenme cuál les sorprendió o cuál ya se la sabían o lo que quieran comentar. Y muchísimas gracias a todos quienes se han suscrito y a quienes ven mis videos. Les mando un abrazote y nos vemos en el próximo video. Bye.